y canal que tal se entiendo en vivo desde san pedro y apacapa chimaltenango en el mirador de de la finca el requer aquí tenemos a carlos hernández mi nombre es cedras hernández soy el camarógrafo de canal que sal a h aquí estamos viendo esta vista tan hermosa tan preciosa y dejo en manos la cámara de amigos como pudieron escuchar ustedes a mi hijo era francisco pues es el camarógrafo de canal el quetzal a h hoy estamos transmitiendo aquí en lo que es la finca el recreo es san pedro y apacapa chimaltenango como pueden ver ustedes pues estoy aquí en la cima de esta en este mirador pues un lugar muy muy llamativo pues tenemos aquí una vista emblemática cuando no hay palabras como descifrar lo bonito pues de estar acá en lo que es la cima de este lugar esperamos de que al ver este vídeo pues a ustedes les agrade lo hemos hecho con un sacrificio no saben cuánto pues nos ha costado poder llegar acá a la cima de este mirador pero lo hemos hecho con el propósito de poder subir estos vídeos a lo que es el youtube y que pueda ser vistos por todos los suscriptores y amigos pues que nos van a ver a través de este mes bueno vamos a pasar a otro a otro a otro vídeo vamos a seguir haciendo más vídeos para que ustedes pues vean lo bonito pues que es este lugar y ahorita pues voy a pedirle el espacio aquí a Edra Francisco quien es el camarógrafo para que pueda yo tomar el teléfono y poder tomar las filmaciones de este mismo vídeo bueno amigos aquí estamos una vez más llevando a cabo este este vídeo como pueden ver ustedes pues lo bonito que que se ve pues desde lo que es la cima de este mirador aquí seguimos transmitiendo para ustedes amigos esperando que sea de su agrado allá se ve lo que es el pueblo de San Pedro y Apocapa Chimaltenango esperando pues que les guste amigos ya que lo hemos hecho con mucho sacrificio lo hemos hecho con mucho amor para que ustedes lo puedan ver allá donde quiera que se encuentren los suscriptores y amigos y familiares pueden ver ustedes pues allá está la carretera rumbo a Santa Lucía con su mal guapa ruta lo que es Mazatenango, Retabuleu y la frontera también de México pero aquí nos encontramos en lo que es este municipio del departamento de Chimaltenango en lo que es aquí por el occidente y de esta manera pues llegamos a sus corazones amigos esperando pues que nos apoyen viendo nuestros vídeos compartiéndolos en su facebook y dándole like y suscribiéndose amigos Dios les bendiga vamos a seguir transmitiendo en unos instantes bueno aquí vamos ya yo me encontraba en un costado de lo que es este de este mirador vamos a hacer la última toma aquí en este lugar esperando pues amigos que les gusten nuestros vídeos lo hemos hecho para ustedes para que ustedes puedan conocer algunos lugares de nuestra bella Guatemala sus costumbres sus tradiciones hoy nos encontramos acá en lo que es la finca el recreo San Pedro y Epocapa Chimaltenango como pueden ver ustedes este es en la parte de la cima de este mirador aquí pues hay lugares para poder descansar aquí pues para para poder pues algunos vienen a tomarse fotografías algunos otros vídeos vienen a a ver desde acá de este lugar pues lo bonito que que se ve de aquí arriba pues créanme lo que es un es una es una ahí sí que es una toma emblemática muy muy hermosa es una vista panorámica lo que se puede se puede ver acá allá como ya se los dije allá la parte que se ve allá es lo que es el casco casco urbano de la finca ahí pues ahí vive el administrador de esta finca aquí vamos a hacer una toma más más de cerca ahí es lo que son las bodegas donde estuvimos transmitiendo amigos donde como procesan el café allá ven ustedes la cinta asfáltica que va para lo que es Santa Lucía Cozumalguapa allá sigue la carretera y ahí como pueden ver amigos este bello lugar aquí pueden ver ustedes unas mesitas unas mesitas donde donde las personas que visitan este lugar pues tengan donde donde poder poder ingerir sus alimentos o compartir alguna refacción como podemos ver ahí hay unos niños estos niños hola hey como están como están hey allá tenemos a la esta niña se llama Isabela hola Isa Isa hola mamá Dios te bendiga ¿cómo estás? estoy enojada ¿por qué está enojada? ah ya está ¿por qué está molesta Isabela? una sonrisa allá está miren esa sonrisa allá hola Emerson Adolfo ¿cómo se encuentra? ¿cómo está Delia? Yasmín una sonrisa va a mandar va a mandar algún saludo para las personas que van a ver este video algún saludito un saludo ¿a quiénes le mandan saludos a ustedes? ¿a quiénes? ¿a quiénes le envían saludos? a Damaris ¿a quién? a Damaris ¿a quién más? ¿a quién más? ¿a quién más? ¿a quién más? ¿quién es el que hace? ¿cómo se llama su otro hermanito? Paco y su otro hermano que no está con nosotros ¿cómo se llama? se llama Memito ah Memito un saludo para Emma bueno bendiciones pues y aquí vamos a tenemos aquí a Edra Francisco Edras Dios te bendiga ¿cómo has visto este panorama acá en este lugar? ¿cómo te parece? pues sí es muy recomendado venir aquí a pasarla bien ¿verdad? porque se mira muy bonito y y escalar también ayuda bastante a nuestros músculos y a estar saludable bueno estas son las palabras de Edra Francisca ¿cómo te ha parecido el recorrido Edras? muy excelente 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 si otra vez vinieras aquí a este lugar visitarías este lo que es este lugar como le llaman acá este mirador sí lo visitarías lo estás disfrutando muy bien ¿te has estado tomando fotografía? un poquito bueno ahí tenemos a Edra Francisco quien es el nuestro camarógrafo de lo que es el canal el Quetzalá H quien hoy pues se vino aquí con nosotros a este lugar no sé si deseas mandar un saludo a Edra Francisco a la dueña del canal si saludos a la dueña del canal del Quetzal a quienes más a todos los de Estados Unidos y a los del mundo ok ok entonces estos son los son los el saludo de Edra Francisco para quienes van a ver este video pues que lo que puedan ver a Edra Francisco Hernández Cos bueno tenemos aquí pues aquí el área se podría decir el área de descanso el área de poder disfrutar y poder ver lo que es desde aquí este mirador amigos bueno de esta manera pues nos vamos a despedir ya que Dios les bendiga y y si Dios así lo permite pues nos vamos a estar viendo en un próximo video bueno hasta pronto pues amigos Dios les bendiga un próximo video Gracias por ver el video.